La familia de Heiner Marín Hidalgo podrá darle santa sepultura a este generaleño que perdió la vida hace algunos días en un accidente de tránsito que se produjo en los Estados Unidos. Muchas manos solidarias aparecieron en el camino de esta familia de nuestro cantón para que el cuerpo de Heiner llegue al país en unas dos semanas. Muchas gracias a Dios, a los medios de comunicación que nos brindaron su apoyo y a las personas que nos dieron su granito de arena, porque se va a hacer una realidad para nosotros el que mi hermano está aquí, el poder despedirlo y darle el último adiós, que era lo que como familia queríamos. A todas esas personas que colaboraron, la familia Marín Hidalgo, la familia Marín Segura, les vamos a estar eternamente agradecidos por todo el apoyo que nos brindaron. Dios los bendiga de verdad, grandemente. La santa sepultura de Heiner, según comentó la familia Atevesur Pérez Celedón, será en la ciudad capital.